La reforma del estatuto docente Una de las legisladoras que habló y la que nos pareció un discurso interesantísimo que dio en la legislatura fue María Vielis, hablando justamente cuando se aprobó esta ley. Y la tenemos. Entonces, conectada, es un placer para nosotros, María, legisladora, justamente en Cava por el Frente de Todos. ¿Cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, nosotros escuchamos ahí, no sé, el que no lo escuchó, realmente recomiendo que siga las redes justamente de María para escuchar lo que fueron las palabras que dijo María cuando se estaba peleando realmente esa ley, porque fue muy claro, realmente de una forma brillante. ¿Qué nos podés decir entonces para aquí? ¿Qué es más o menos lo que contaste en este momento sobre esta reforma, que al final ya sucedió? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que un poco lo que intentamos decir en el recinto es que la ley que se votó no va a resolver ninguno de los problemas que tiene el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires, que vale decir que son muchos, ¿no? Y lo que decíamos es que la ministra de Educación en la ciudad que pareciera ser que analice los problemas como si fueras una espectadora activa de la realidad, ¿no? Sobre las cuales no tendría ninguna responsabilidad en principio, entonces dice, bueno, asistimos a una catástrofe educativa y la culpa de esta catástrofe educativa es de la capacitación de las docentes, ¿no? Bueno, es un mecanismo que utilizan muchos y muchos sectores de derecha que en definitiva se desresponsabilizan de aquello que es su responsabilidad, ¿no? Es el sistema educativo y en todo caso si cree que a los docentes y a los docentes les falta capacitación, también es responsabilidad de la cartera educativa. En ningún caso, la capacitación permanente de los docentes es mera responsabilidad de ellos. De hecho, para ella creo que así lo establecen, ¿no? Desde la Ley de Educación Nacional, la capacitación es un derecho y la responsabilidad para cada uno de los docentes. Nunca es una elección. Lo que hace este proyecto es justamente eso, poner el foco ahí. Brinda incentivos a aquellos docentes que quieran capacitarse como si justamente fuera una elección. Y una vez más es un mecanismo de desresponsabilización por parte de la ministra. Y decimos que no resuelven ninguno de los problemas que tiene el sistema de la ciudad porque en realidad hay muchas cosas para hacer en materia de carrera docente, de promoción docente, porque lo que señalábamos es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema que es grave, que está de emergencia docente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días en las escuelas de la ciudad quedan cargos y horas sin cubrir. Cargos de nivel primario, de cargos de horas de nivel secundario, fundamentalmente de técnicas con idiomas y con algunas baterías particulares, porque no hay tantos docentes como los que se necesitan. Y si no hay tantos docentes como los que se necesitan, es porque no se promueve la carrera docente en la ciudad. Porque para promoverlo a ustedes, en principio, dos herramientas. Primero, incitar a aquellos y aquellas que están en secundario, que quieren seguir estudiando más adelante en su vida, elijan la carrera. Bueno, acabemos asistido en la ciudad en el 2018 a una ley que imputaba borrar de un plumazo los 29 institutos donde se forman. Lo que tenés que hacer es mejorar los salarios, básicamente, ¿no? Bueno, vivimos en una ciudad en la cual la brecha entre el salario docente y el salario medio profesional es la más grande del país. Entonces, la verdad es que cuando viene a decir que esta fortaleza y jerarquiza la carrera docente, bueno, creemos que no está dando en el grueso de las discusiones la ministra, y una vez más, bueno, culpa y echa culpa, se estigmatiza a aquello que tiene que conducir, ¿no? Así es muy difícil llevar adelante la política educativa si vos partís de todos los prejuicios de los que la ministra parte familiar de los docentes. Sí, vos haces ahora, y cuando estuviste legislando, haces hincapié en algo interesante que dijiste, que no se puede conducir a aquello que se desprecia, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante esa como idea fuerza, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Soledad Cunha, todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, ¿no? Declaraciones impactantes desde cualquier punto de vista, pero además de eso, lo que es la idea del macrismo de hacer un marketing de la educación y despreciarla en los números, ¿no? En los números que van por abajo o por otro lado, ¿no? Tal cual. Bueno, es que vos haces mención de las palabras, de lo que ha dicho Soledad Cunha, y por ahí para la audiencia, digo, si hay alguno alguna que no lo escuchó, porque estábamos en nueve meses de pandemia y la ministra de Cunzum, con Fernando Iglesias, tindando a los docentes y las docentes que estaban atallando para que los estudios y activos puedan estar acompañados en un momento tan difícil como este, y les dijo fracasados, ¿no? O sea, la ministra dijo que la docencia de la tercera o cuarta carrera que dirigía después de haber fracasado en algunas otras instancias. Y la verdad es que, bueno, primero es muy terrible que una ministra de educación hable de fracaso cuando se refiere a trayectorias educativas, ¿no? Es no entender un poco el paradigma del cual se parte a la hora de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje o uno. Este es un paradigma completamente distinto al que creemos que tiene que existir. Y la verdad es que decíamos que no se puede conducir aquello que se desprecia, yo creo que en ningún ámbito de la vida, pero mucho menos desde educación, ¿no? Mucho menos desde la función pública, porque, bueno, ninguna transformación educativa, nada que vos quieras imprimir en el sistema educativo, entra a las aulas y no es de la mano de los docentes. Y creo que lo que está perdido en la ciudad es el vínculo de confianza entre la comunidad educativa, entre los y las docentes y la ministra. Entonces, así es muy difícil gobernar los sistemas, ¿no? Pero, bueno, creo que también tiene que ver con una definición política que esto suceda. Hacer el sistema ingobernable, ir desfinanciando la política de educación pública, ir tratando de, por goteo, destruir aquello que no pudo cumplir más, que son los 25 institutos de promoción docente. Si no hay docentes para todas las clases y para todas las horas en la escuela pública, bueno, que se fijen, y los que pueden, que elijan la escuela privada. Si no hay vacantes en el nivel inicial, bueno, los que tengan plata seguramente pagarán un jardín primado. Pero de los que no, para los más vulnerables, para los más pobres, tenemos opciones de segunda, que son los centros del primer infrante. De ese modo, con el no hacer y con el hacer también, se va a destruir un sistema en la ciudad de Buenos Aires que la verdad que hace 10 años era muy distinto del que tenemos hoy, ¿no? Maru, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo justifican, digamos, o qué visión tenés sobre por qué se dio una represión, en la movilización que hubo fuera de la legislatura? Porque se veía una situación tranquila, digo, hasta que la policía quiso generar eso, ¿no? Me parece que, ¿cómo lo analizas, digamos? Mira, la verdad es que venimos también de que la policía de la ciudad reprima a los partenarios, las partenarias están manifestándose en el espacio público. Hace algún tiempo, mes y medio, la policía de la ciudad reprimió a los trabajadores de la cultura que estaban manifestándose frente al INTA por una nueva ley y en contra del, en ese entonces, presidente del INTA. La verdad es que no recuerdo movilización en el último tiempo sin que haya habido forcejeo con la policía o intentos de la policía de la ciudad. Y lo otro es que en la legislatura hay algo que, bueno, yo soy legisladora hace dos años y medio, ¿no? En general iba a la legislatura justamente a manifestarme contra alguna de las leyes que se votaban y también en los últimos años ha habido un proceso de, bueno, de encerronas, ¿viste? De lo que pasa ahí, o sea, hay represión y hay vallas, siempre. No importa cuándo, no importa si hay movilización o no, no importa si hay inocentes, enfermeros, enfermeras, la legislatura está bajada, funciona así, yo creo que ya es parte de algo, ya intentan que se naturalice, ¿no? Que, bueno, que sea algo más que sucede cada vez que se legisla. O sea, y creo que no se entiende la política de Horacio Rodríguez Arreta si no es con ese brazo represor, ¿no? De la policía de la ciudad que ya lo ha hecho costumbre. Hay que decir que fue una movilización muy importante también, si me permitís, ¿no? Como hace mucho no se veía de docentes, bueno, profesores y profesoras de la ciudad de Buenos Aires en unidad entre distintas sindicatos. Eso, nada, quiero recalcarlo porque fue realmente muy importante. ¿Y cómo se está viviendo estos debates que se están dando en el frente de todos, particularmente en la legislatura? ¿Llegan ahí, hay debates también internos dentro del bloque o no llegó, digamos, ahí este gran debate que estamos viendo? No, sí, por supuesto, digamos, nosotros somos, pertenecemos a fuerzas políticas, venimos de algún lugar, y por supuesto que el debate está, existe, y como se dice, y yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que enriquece y fortalece. Así que, que sí, que somos un bloque que debate mucho, por suerte, y que, bueno, que por suerte también ha encontrado la forma de canalizar ese debate en unidad, digamos, pero nunca sin debatir, que es lo más importante también en este momento en términos políticos, ¿no? Por todo lo que nos falta. Bueno, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos responsabilidad sobre lo que sucede, sobre lo que hace el ejecutivo, tampoco tenemos mucha posibilidad de que avance alguna de las leyes que nosotros entendemos tras las leyes, porque no nos da la correlación de fuerzas. Entonces, bueno, son otro tipo de debates, ¿no? Pero sí, por supuesto, siempre está. María Omar, como resta en sus redes sociales, te agradecemos estos minutos aquí en Radio Reverte. Gracias a ustedes, Laura.